Bueno, ya hemos visto cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla. Ahora vamos a ver cómo CAR hace la carga de registros a una tabla y su posterior recuperación. Un registro es una fila de la tabla que contiene los datos propiamente dichos. Cada registro tiene un dato por cada columna. Recordemos cómo crear la tabla de usuarios. Vamos a crearla nuevamente. Vamos a ver. Primero si existe la tabla de usuarios, como vemos no existe. Vamos a pasar a crearla y acá tenemos la estructura. Vamos a copiar. Si queremos tener más espacio, lo que podemos hacer es esta parte que no se visualice. Presionamos este icono. Con este hacemos que aparezca esta sección que no estamos usando los datos que muestra. Bueno, creamos la tabla. Se acaba de crear la tabla usuarios. Acá nos dice que es correcto la creación. Borramos esto y al ingresar los datos de cada registro debe tener en cuenta la cantidad y el orden de los campos. Ahora vamos a agregar un registro en la tabla de usuarios. Entonces el comando para insertar es insert into el nombre de la tabla de usuarios. Seguidamente los campos que se van a hacer cargados. Nombre, clave y los valores. Los valores que se van a cargar como son de tipo varchar. Tenemos que indicar entre comillas simples. Mario Pérez es el nombre y la clave del usuario Mario Pérez, marito. Punto y coma. O sea, ¿cómo ejecutamos esta instrucción? En el campo nombre se va a guardar el primer dato que indicamos después de las palabras claves de estas valores. Y en el campo clave se va a cargar este segundo valor. Es importante el orden que indicamos. Los nombramos de los campos y los inicializamos. Ejecutemos. El insert se ejecutó correctamente. Es importante ingresar los valores en el orden. Como decíamos, note que los datos ingresados corresponden a campos de cadena de carácteres. Se colocan entre comillas simples. Para ver los registros de una tabla, utilizamos el comando SELECT. El comando SELECT vamos a indicar. Vamos a recuperar el nombre y la clave FROM desde la tabla USUARIO. Si ejecutamos este comando, como vemos, se ha hecho la impresión del único registro que tiene la tabla USUARIO, el que hemos insertado anteriormente. Comando SELECT, recupero los registros. Y vamos a hacer un problema. Justamente la idea es que uno aprende y después tiene que practicar. Voy a hacer un problema yo y después les voy a proponer otro que desarrollen ustedes. Vamos a trabajar con la tabla AGENDA. Y nos dice el primer punto. Elimine la tabla AGENDA si existe. Como eliminamos la tabla, dijimos que es DROP TABLE IF EXISTS AGENDA. Vamos a ejecutar varios, un lote. Es común primero escribir varias instrucciones y luego ejecutarlas en forma completa. Pero por ahora vamos a probar, vamos a ejecutar, vamos a borrarla si existe. DROP TABLE, por supuesto que no existe, no se borra, pero no da error. No sale en rojo porque si existe pasa a borrarla. Bueno, ahora hagamos la creación de la tabla AGENDA que debe tener los siguientes campos. Dice, CREATE TABLE AGENDA PARENTESIS. Si queremos ya podemos ir cerrando el paréntesis poniendo punto y coma y adentro que campos vamos a definir. Debe tener los siguientes campos. El NOMBRE, CADENA DE 20. NOMBRE, CADENA DE CARÁCTERES. Hemos estado trabajando con BARCHAR de 20. Cerramos paréntesis, coma. El segundo campo es el DOMICILIO que es BARCHAR de 30 caracteres y finalmente teléfono BARCHAR de 11. Ahí tenemos la estructura. Lo ejecutamos. Como vemos acá, CREATE TABLE AGENDA se ejecutó correctamente. Si uno quiere, DESCRIBE AGENDA. Si yo acá vuelvo a ejecutar, ¿qué es lo que sucede? Va a tratar de crear la tabla y me va a dar un error. Porque yo en realidad quiero ejecutar el DESCRIBE. Entonces yo lo señalo solamente que quiero ejecutar todo lo que está señalado. Fíjense acá que dice, ejecuta la porción seleccionada. Entonces no nos ejecutó nuevamente el CREATE TABLE. Yo aporté varias instrucciones y mediante la selección le voy a decir cuál instrucción quiero que se ejecute. Esto va a ser muy común que utilicemos. Así tenemos acá la creación de la tabla. ¿Se acuerdan? DESCRIBE TABLE nos da la definición de la tabla. Hemos definido tres campos. Nombre, domicilio, teléfonos. Todos de BARCHAR de 20, 30 y 11. Si queremos ver las tablas creadas, showtables. Señalamos showtables que ejecuten solamente este. Y acá tenemos las dos tablas en la base de datos de administración. La tabla agenda y la tabla usuarios que creamos hace un rato. Dice, visualice las tablas existentes para verificar la creación de agenda como showtables. Acá estamos viendo que sí se ha creado la tabla agenda. Ingrese los siguientes registros. Vamos a ingresar. Podemos bajar un poco esto. Y vamos a insertar. Vamos a copiar. Insert en tu agenda. Campos, nombre, domicilio, teléfono. Y los valores que se van a insertar son. Alberto Morales, entre comillas simples, siempre que sean de tipo BARCHAR. Alberto Morales se guarda el nombre. Colón 123 en domicilio. Y este número de teléfono, como es BARCHAR también. Vamos a ver cómo trabaja con enteros eventualmente. Pero como los teléfonos no se operan numéricamente, por ahí conviene guardarlo en tipo de datos BARCHAR. Punto y coma, finaliza el primer insert. Y el segundo insert, cargo Juan Torres, domicilio de Bellana 1235 y el teléfono. Señalo estos dos comandos. Yo puedo ejecutar estos dos comandos. Fíjense, ahora digo que ejecute estos dos comandos. Y ahí están los dos insert. En la outputs me dice que se ejecutaron correctamente los dos insert. Si quiero conocer los datos, dice seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Para mostrar los datos hemos dicho que mediante el comando SELECT indicamos que recuperemos el nombre domicilio teléfono from agenda. Señalamos este SELECT y ejecutamos. Y tenemos la impresión, o sea, estos datos no se pierden. Yo cuando salga del MySQL Workbench, los datos quedan permanentes en la tabla de agenda. Dice ahora elimine, por supuesto acá, si elimino la tabla agenda, todos estos datos se van a perder. Dice elimine la tabla agenda si existe. Como borramos, drop table if exist agenda. Señalamos y ejecutamos. Y nos dice que se borró correctamente. Si yo trato de imprimir debería dar un error acá. Ya que no existe. Acá nos da error porque no existe la tabla agenda. Intente eliminar la tabla nuevamente sin especificar si existe. Entonces, si hacemos un drop table agenda, este va a dar un error ya que no existe la tabla agenda. Drop agenda sale en rojo diciendo que no existe la tabla agenda. Bueno, entonces hemos resuelto este problema. Lo importante es que yo dejo un enlace abajo de este video para otros ejercicios que deberían tratar de resolver. Y que queden firmes el concepto de cómo crear una tabla. Cómo insertar filas. Cómo ver las tablas que tienen una base de datos. Cómo ver la estructura con describe y el nombre de la tabla. Cómo borrar tablas. O borrar tablas si existen en una base de datos. Bueno, gracias. Gracias.